Hola mi gente bienvenidos a mi cocina, hoy como me lo han pedido les voy a preparar un rico mole como yo lo preparo aquí en el rancho. Doña Ángela se convirtió en una de las youtubers más famosas de la red social, pues la señora enamoró a todos con su canal de mi rancho a tu cocina, donde comparte algunas recetas de platillos tradicionales mexicanos. En solo dos meses y con 22 videos, logró más de 7 millones de reproducciones y más de 300 mil suscriptores, además de contar con subtítulos para idiomas extranjeros. Esto va a petición de sus suscriptores de todo el mundo. Es por eso que la revista Forbes decidió incluir a Doña Ángela en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México 2020. Ahí la llamada abuelita de YouTube figuró junto a grandes personalidades de la política, los espectáculos y demás, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la actriz nominada al Oscar, Yalitza Aparicio, la chef, Daniela Soto Inés, entre otras más. Ahora sí voy a adorar una tortilla. Doña Ángela es promotora de la comida rural tradicional mexicana. Se lee en un apartado de la revista que reconoció el trabajo de la cocinera, que en menos de un año ya suma más de 2.6 millones de suscriptores en su canal. La comida mexicana es de las más deliciosas del mundo. Doña Ángela es un claro ejemplo de cuando haces lo que amas, puedes lograr lo que sea. Bueno mi gente, espero que les haya gustado este mole de rancho. Pero ya saben que ya las preparo con mucho gusto de mi rancho a su cocina.